Al Canal 9 se le permite una vez más sembrar su semilla en las nuevas generaciones en lo que tiene que ver a la comunicación social para registrar nuestros hechos, para contar nuestras historias con ese nuevo ímpetu de la juventud. Estoy hablando de los estudiantes del grado décimo de la institución educativa Promoción Social que este año está nuevamente con nosotros haciendo sus horas de trabajo social en este grupo que han denominado de una forma muy emotiva Star 10. Buenas tardes, este año la institución educativa Promoción Social ha confiado nuevamente en el Canal 9 de la Liga Comunitaria de Televidentes que sus estudiantes hagan el cumplimiento de las horas de trabajo social en este grupo muy compacto, muy dinámico que se ha autodenominado Star 10. Vamos a dialogar rápidamente con cada uno de ellos para conocer sus nombres, para saber qué los ha motivado. este año a estar haciendo parte de este grupo. Vamos a iniciar por aquí por este lado. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es André Felipe Alvira Malte. ¿Por qué está acá con nosotros? Porque tengo que pagar las horas sociales. Ah, bueno, y también va a querer trabajar un poco con nosotros en esto de conocer acerca de la comunicación social en televisión. Sí, señor. Muy bien, por acá, ¿a quién tenemos? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gabriela Cardona. ¿Contenta de estar acá? Sí, muy contenta. Bueno, ¿tu nombre nos recuerdas? Camila Rivera. Camila Rivera, ya bastante conocida, muy dinámica. ¿Por qué estás acá con nosotros? Estoy pagando las horas sociales. Para pagar tu trabajo social. Bueno, vamos a ver, ojalá aprendas mucho y lo disfrutes. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes. Daniela Cuellar. ¿Por qué estás acá este año en el Canal 9? Porque estoy pagando las horas sociales y también porque me llama mucho la atención todo el tema de la comunicación. Bueno, muy bien. Aquí tenemos a un caballero. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alejandro Montoya. Alejandro Montoya. ¿Contento de estar acá? Sí, muy contento y muy feliz. Bueno, muy bien. Por acá, ¿quién más tenemos? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Judith Yuritza Sotelo Gómez. También es muy conocida. Es una figura ya visible de la danza acá en el Pital. Sí, señor. Y aprender también a combinar la danza con la televisión. Sí, claro. Aprender cada día más. Bueno, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda Adames. María Fernanda Adames. ¿También contenta de estar acá? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Nelson Hesía en Velázquez. También feliz de conocer aquí sobre lo que es, cómo se hace la televisión local. Sí, muy contento. Bueno, tenemos otra chica. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Carol Guauña. Carol Guauña. ¿Cómo te sientes de estar acá en este grupo? Estar 10. Muy contenta. Bueno, se le nota. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes. Valentina de Rivera. También feliz de estar acá. Sí, señor. De aprender muchas cosas. Sí, señor. De estar haciendo parte de nuestra tele. Sí, señor. Porque esta es nuestra tele. La televisión del Pital. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Paula Vargas Castillo. En especial por el tema de la televisión, ¿tienes un gusto por alguna de las actividades? Sí, señor. Pues me llama mucho la atención esto del tema de la comunicación social y todo esto. ¿Presentar, hacer voz, reportería, en especial? ¿Qué te gusta? Presentar. Presentar. Y viene para acá. Ven, Dairi, por favor. Ven, Dairi, ven. Acércate. Acércate, Dairi. Estamos perdiendo un tiempo valioso. Bueno, esta es la chica que nos ha apoyado en cámara. ¿Por qué el gusto por las cámaras? ¿Por qué? Porque me interesa saber mucho sobre la comunicación social y sobre el tema de las cámaras y eso. ¿Te haces muchas selfies? Sí. Ah, bueno, yo creo que de ahí nació el gusto por la cámara. Bien, este es el grupo que este año va a estar aprendiendo muchas cosas, que va a estar interesándose un poquito por la vida del municipio del Pital para desarrollar un espacio que se va a llamar Star 10. Entonces, estamos como debemos estar. ¿Cómo estamos? ¡Star 10! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!